Bueno, y ahora vengo repartiendo cueritos Para el más grande y el más chiquito Pero mira tú, cuerito, bien fraquecito Me levanto tempranillo y yo lo pongo a secar Lo paso por el caldero y me pongo a espacitar Yo salgo a las doce días con mi funda de cuerito Y cuando voy por la calle a la gente yo le grito Pero mira tú, cuerito, bien fraquecito Pero mira tú, cuerito